A partir de este momento nos pueden ver en vivo a través de Sol Medios Sol Medios, nos buscan ahí en Facebook y está la transmisión en vivo Este programa se llama El Sueño del Pibe A ver si aparecen los compañeros El Sueño del Pibe, 93.3, Sol Medios Nahuel Méndez, Leonel Piedra Buena, Leo Geyer, Francisco Lute, Alejandrina Torres Obvio Piedra Buena quienes hacemos este programa Donde hablamos de fútbol infantil, fútbol femenino y Liga La Red Todos los sábados de 19 a 23 horas Presentamos al invitado, al representante del equipo rojo El equipo que organiza el torneo este fin de semana El equipo que hoy, nos van a contar cómo le fue Todo suyo nos va a venir Vamos a presentar al arquero de la Sub-15, mi amigo Ya podemos decirle, le voy a decir mi amigo ya Pero yo lo quiero como un amigo ¿Podemos decir que sí? Cuidado No, 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 a vos no, no Ahora le vamos a contar detalles Después fuera del micrófono El señor Pablo Nahuel Santana, categoría 2006 Ah, ¿estos callos? Sí señor Y arquero Y arquero Bueno, el arquero El club atlético de Sarmiento Él sí atajo Es como que, ya te dije Yo no le digo Yo no le digo No puedo decirle colega a Gustavo Campo Yo no le dije colega, le dije y arquero Son periodistas No sé, nada El atajo ¿Entendés? Claro Viene de haber ganado enseguida hoy Contra Cañada Preséntelo A vos ya te escuchamos de dos horas Ya lo presenté Ahora que hable es Contra un poquito a Pablo ¿Qué onda Pablo? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien ustedes Gracias por venir, eh Gracias Bueno, ¿cómo le fue hoy? Contanos un poco Bien, Evi Estuvimos con un muchacho Pensando Porque ya nosotros No jugamos más partidos Estamos pensando en finales Porque estamos mal Últimamente estamos mal Como todas las categorías Y bueno Quisimos Hoy darle un resultado al profe Y a la gente que nos fue a ver Y bueno Se nos dio hoy Contra una amiguita Bien Se enfocaron en que Como que cada partido es una final Se pusieron en la cabeza eso Como se dice en el fútbol Una forma de decirlo en el fútbol Sí, sí Y les fue bien Les resultó Hoy sí ¿Sí? Hoy se dio Bueno Nos alegramos mucho Nos alegramos mucho por eso Este Contanos ¿Cuánto tiempo hace que estás en el club? Siempre fuiste arquero Contanos un poco a la gente Estoy de los cuatro años En Sarmiento Hasta el día de hoy Siempre me gustó Ser arquero Y bueno Con el apoyo de mi papá De mi mamá Que siempre estuvieron Y bueno Ahora estoy acá arriba Eso te vamos a preguntar Nos contanos de tu familia Los nombres Los papis Si tenés hermanos Si tenés mascotas ¿Cuántos son? Son cinco En total en casa Está mi mamá Que se llama Mamana María Victoria Está mi papá Está Antonio Santana Y bueno Tengo otro hermanito Se llama Augusto Y Guadalupe Te hago un placer de conocerlos De Gea De Gea En el grande Los conozco a todos ¿Cómo se ha conocido? ¿Cómo se llama? Damián 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 Todos saben que se llama Gea Lo traía el hoy A Damián En la cancha Este Ajá De los cuatro años En Sarmiento Pero el rojo ya Eso es por familia En Sarmiento Viene por familia Y ¿Sos de ir a ver La primera? ¿Te gusta? Siempre Bueno Estaba Llamando en el banco Dejame decir Este Dejame redondearla Y él Se me adelantó Te iba a decir Yo de ir a ver La primera ¿Cómo te Me contó Mana? Por eso me dijo Juan Decile algo Juan Mana Le mando un saludo Que están escuchando Me dijo Juan Decile algo Que está citado a primera Que viene siendo citado a primera Eso Cuéntenos A ver ¿Cómo es el tema? Sí Con el trabajo De toda la semana Estuve en el banco De su y 7 Tuve oportunidades también Estuve en el banco De su 20 Y bueno Mario Redondo Que me dio la oportunidad De estar en el banco De primera El fin de semana Contraseguí Muy bien Sí Me dijo Juan Y me lo recordó Juan Digo no te olvides Viene invitado Viene invitado hoy Cuando Él me dijo Cuando él venga No viene hoy Le digo No te olvides Mandale salud Y decirle El tío Cargoso el tío o no Sí Juancito Qué lío Bueno Así que ya alternaste En las 3 A su y 17 Su 20 Primera Estuviste ahí En el banco Entraste En alguna En su y 7 Estuve contraseguí Y bueno Con la confianza Que me dio el equipo Tuve la oportunidad Suficiente Un físico Imponente Es alto Grandote Sí Ahora le vamos a preguntar Qué club de hincha Pero para la gente Le voy a decir Yo lo miro así Y digo Farid Mondragón Para que se den una idea No Está contento Mirá la línea ¿Quién tiene él? Farid Mondragón ¿De quién soy hincha malo? ¿En dónde? ¿Acá en Grepo? ¿Acá en Grepo de Sarmiento? Y en A favor era de AFA Y soy de Unión de Santa Fe De Unión de Santa Fe De Santa Fe Pará Acá hay un Mi arquero De primera edición ¿Se acuerdan Que es el que siempre nombro? Sí Es de Unión Moyano Me encanta Moyano ¿Lo mirás? Sí, mucho Me gusta Moyano ¿Te gusta vos o no? ¿Viste? ¿Viste? Me duele Porque Yo lo contaba el otro día Cuando lo nombra Cuando daban nombre No lo hablan No tienen publicidad ¿Y qué pasa? Y vos a veces La gente se queda Con el resumen Y por ahí El pobre Le toca una mala tarde Se come un Dos o tres A Unión le llegan Cincuenta veces No muestran Las cuarenta Muestran los tres goles Que le hicieron Exactamente Pero Acá lo dije Cuando hablábamos De los arqueros Que yo le dije Ni Sosa ni nada Yo soy un independiente Me gusta Moyano De Unión Hay muchos arqueros así De equipo Para mí Sebabón tiene futuro En su momento Era Montoya ¿Te acuerdas Montoya El de Que está jugando De Córdoba Megrano Después fue a Vele Pero ese era un arquerazo También Pero no tenía Un renombre Un valor Que le dan Porque claro Dos goles por partido Se comían Claro Pero el equipo Que te llegan Sí Te llegan muchas veces A ver Sí Tiene que poner el hombre Y te llegan una vez Tiene que poner Che Pablo ¿Y así otro arquero Que te guste? O sea En realidad No te preguntamos todavía ¿Qué arqueros te gustan? O tomás como referente Yo lo sigo A Newey El arquero de Alemania Ese Muy buen arquero Y siempre lo seguí Como Keylor Nava También Que me gustan Son arqueros completos Se puede decir La verdad que sí Muy completos Y más Neuer Porque Neuer Juega mucho con los pies Vos jugás bastante adelantado Eso está bien Me gusta Me gusta ¿Soy de jugar con los pies? ¿Te tuviste que acostumbrar? Sí Me tuve que acostumbrar este año Y bueno El año que jugamos El último año con Sur 13 Acostumbré mucho a jugar con el pie Porque mis defensores Son mucho dado Pase para atrás Así que Me acostumbré bien Y me adapté bien con el equipo Lo estás aplicando Y bueno Ese detalle A ver Seguramente lo está viendo Los profes de primera y todo Y están viendo ese avance Y por eso Hace también que vaya siendo Más completo Y te vayan llamando de arriba también Esta también Es una categoría Que son bastante unidos Así como por ejemplo Hablábamos la otra vez De la Sub 13 Son bastante unidos los chicos Hoy me tocó justo compartir Darles la ropa Para que se cambie Compartir el vestuario con ellos Lo cargamos un poco Desde que venía la radio Estamos esperando A ver si alguno Le tira un mensaje No puede tirar mensaje La gente que está viendo Ah ya te mandaron Dijeron Porque dijeron Que me iban a tirar preguntas Para hacerlo Viste y todo Pero bueno Por ahora Vamos Entonces ¿Sabés qué? Vamos a mandarlo vos En frente a ellos ¿Eh? Vamos A ver El más A ver ¿Cómo podemos preguntar? ¿Quién es el más fiaca De la Sub 15 de San Mito? El más fiaca El más fiaca El que no le gusta Hacé nada Que más Se hace boludo En los días físicos Sí, sí En la práctica Es que es montón Pasaba otra pregunta Son todos Casi todos Los lunes Para hacer fichas Casi todos El más fachero El más facherito así El valengazo Sí El facho El facho El facho Está muy bien Está muy bien También el que más gana Con la mujer Y así sale La Sub 15 de San Mito No sé ¿Eh? Puede ser Puede ser Sí Y Pará que Ahora arrancamos bien Con el fútbol ¿Viste? Un día en tu vida A ver Suena el despertador ¿A qué hora Y cómo es tu día En tu vida? El día normal Es de las 7 de la mañana Hasta las 2 y media Que salgo de la escuela Bueno después Llevo a mi hermano a la escuela Todo para allá a mi vieja Y bueno después Salgo a correr a veces Y después He ido a la práctica Bien A la mañana Te levantás ¿Qué tomamos? ¿Unos matienzos? ¿Unos mate? ¿Mate dulce? ¿Amargo? Amargo Amargo Bien ¿Alguna galleta? ¿Algo? ¿No? ¿No? ¿Mate solo? Bien Eso voy yo ¿Y al mediodía ¿Qué te gusta comer? ¿Qué comida te gusta? Lo que cocine mamá Claro Pero Si te dice mamá ¿Qué tenés ganas de comer hoy? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Cuál elegís? Una preferida Una buena pizza ¿Pizza? Mirá vos Una pizza Como la que no va a dar la norma Mirá No, pará Vamos a hacer la corta Porque Porque hay hincha de Sarmiento Y porque nos contestó enseguida Y porque Desde el Facebook De Norma Torres Desde el Facebook Que era amiga de nosotros En Facebook De Norma Torres Dice Hola Ovidio Dijo la abuela Que vengan a buscar la pizza Como diciendo Dale Bueno Ahora cuando Nahuel Terminemos la nota La va a ir a buscar la pizza Sí 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 Ni hablar Ni hablar Metimos al chivo Para la normita Claro Nahuel tiene que ir Y sacarse la foto Afuera al frente El negocio Y sacar la foto Y todo con la entrega Así la ponemos en Facebook Pero bueno Al mediodía Metemos una pizza o algo ¿Sos de dormir siesta o no? No ¿No? ¿Qué se hace a la siesta? Sí Se va a mi hermano Y después juntamos Un plato con un amigo Y bueno Y con los amigos de toda edad ¿Qué hacemos? ¿Jugamos a video? ¿Fútbol? ¿Qué se hace? Jugamos al fútbol casi todo el día O salimos a correr juntos Bien Recién me contaba Cuando veníamos Que dice que el otro día Le metieron 4 horas seguidas De fútbol 5 en los condos En los condos 4 Tiene un grupo Que hay chicos de Unión También en el cultural En el grupo de WhatsApp No Y le damos Todo el viernes ¿Todo el tiempo atajado O salís al centro también? No ¿Atajar? Atajar Estaba bueno Porque te matan a vos Estás A mí me tocó Te digo A mí me tocó Bueno No me gusta hablar de mí Pero habla bien también Del Boni De Rubén Villanueva De Damián Salir campeón Con Sarmiento Futsal Como arquero Y me mataban Sobre que tenía un año Y quedé desgastadísimo En Futsal Es difícil Un año entero Atajando Futsal Es durísimo Más Si no usaba La vuelta va roto por todo lado La vuelta va roto Si La sangre Golpeado Es caer en lo duro No es fácil Si no tenés que usar Toda la protección Pero Pero agarrás A vos te sirve Porque agarrás mucha agilidad Mucho reflejo ¿No? Si Lo usas más para eso Que para divertirme también Un rato Obvio Obvio Pero te ayuda mucho así Mucho Esto me ayudó un montón Este año Con el tema de la cuarentena Que estuvimos mucho tiempo parado Me ayudó Mucho Yo le contaba Que a mí me sirvió eso Ahora de grande Que mis compañeros Yo tengo 41 años Se dan cuenta que tengo Soy malo para salir O algo Y porque soy muy petista encima Para atajar Pero ellos dicen Que soy rápido En los reflejos En sacar una mano Lo tiré a patear Un penal Yo iba volando Y en el momento Saqué la mano Y la saqué Pero voy a esto Esos son los reflejos Que te da el sal Porque te patean Cada 20 segundos Te patean un tiro Entonces vos te patean 70 veces en una hora 80 veces Entonces es un momento Que vos Por acto reflejo Ya levantás la mano Y te ayudó un montón A la hora de atajar Bueno pero hay mensajes Hay mensajes Pablo bueno Acá dice Ángela Mana Grande mi Paulito María Laura Castellano Genio total Pablo Dice María Victoria Mana Dice Mucho celular faltó Ahí me mató ¿Qué pasa? Ah que usa celular Mucho celular Mucho Tampoco Tampoco La chica Tuli Mirá el otro día La chica Hay que contestar Vos tenés que decirle El otro día El otro día tuve como 7 horas Sin tocarlo Bueno Se escuchó 7 horas Tuve sin celular Y nadie me felicitó ¿Aguien me haces lío? Nah Loco No sean así Che bueno Pero él mismo dijo Llego a mi hermano A la escuela Si ayudo a mi vieja ¿Algo más hace Pablo Con la casa Así para colaborar un poco Con los quehaceres hogareños? En la cocina A veces limpio yo la cocina Y ordeno mis piezas Entonces vieja Que más que Lo tiene bien merecido También lo llevas Lo buscas de práctica A gusto A gusto Es más Te diría Tu amigo en la vuelta Te podría regalar un celular nuevo Más nuevo Que vos tenés A mi amigo tuyo Que nos cuente un poco Este Si A ver El equipo que está jugando hoy Hay Tienes muchos compañeros Que empezaron con vos De chiquito O la mayoría son nuevos Tengo muchos Compañeros Bueno que dejaron también Pero Que ahora en el plantel Que están ahora Son algunos Que ya vengo de chiquito Vienen juntos de chiquito De chiquito Y eso los ayuda Sentís que los ayuda? Si La verdad que si Me ayuda Porque A la hora que suma Alguien nuevo Ustedes Nosotros los agarramos Para el grupo Claro Tratan entre todos De cobijarlo Digamos De recibirlo Y todo eso Antes que comience La liga Comenzó un compañero Y bueno Nadie lo conocía Nada Y bueno Lo agarraron entre todos Y lo unimos al grupo Y bueno Era uno más de nosotros Pero muy bien Nombrale Nombrale Que se anime a venir Joan Cabaña Hoy hizo un gol de vuelta Mirá vos Lo retamos que venga A ver Ahí está Lo retamos para que venga Esa Sí, sí Porque son todos Puro Hoy lo bokeaban Se le reían Hay que estar acá Hay que estar acá Farid se la bancó acá Muy bien Hay que arrancar por el atrapa El arquero Pero bien Él arrancó Aparte Que tiene la personalidad El arquero Después las batras Después quiero el capitán acá Ahí está Al capitán también Bueno Ahí está Quiero el teléfono Muy bien Atiendan Hablando de teléfono Atiendan muchachos Atiendan Si no tiene el número Se lo paso yo Yo lo tengo Lo he conseguido Muy bien Bueno Viviana Monzón Dice que lindo Pablo Como has crecido Héctor Emiliano Gómez Grande Pablo Un genio Mi sobrino Dice Ahí te están mirando ya Gracias Por eso Muy bien Este Hay algo que O sea Es evidente Pero yo lo quiero resaltar Que ¿Cómo se mueve Sarmiento Con la red Y como Con los chicos? La participación Sí 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 O sea Todos se mueven igual Pero hay algo particular Que es digno de destacarlo Para mi gusto Me lo dijiste el otro día por mensaje No quiero decir nada No te quiero mandar nada No quiero decirlo No es No es hablar mal del otro Sino que a mi Me pone contento en lo particular Porque Por ahí Vamos a ver Lo que ha crecido Sarmiento Este último tiempo Creo que es impresionante ¿Entendés? Entonces eso creo que hay que destacarlo Cuando digo este último tiempo Es el último ¿Qué es yo? Cinco, diez años Para arriba Lo que ha crecido En todo Tiene mucho que ver también ellos Exacto El grupo de chicos Que están jugando El sentido de pertenencia Que hablamos Mirati dice Los cuatro años Y ahora Con la edad que tiene Y dice Entra un chico nuevo Lo recibimos Como debe ser Ese chico Que Joan Que le costó una semana Adaptarse O sea Máximo Una semana Estuvo O sea Ellos lo hicieron así Lo abrazaron ¿Me entendés? Y está muy bueno Bien Que por ahí hay lugares Que quizá no pasa O cuesta más También Viste que depende de los chicos Le cuesta uno más Uno menos Y la verdad Hoy por ejemplo También Vuelvo a repetirte Que estaba en el vestuario Se nota la onda de ellos Entre todos Sí Con ellos vamos a hablar De otras cosas Que podemos hablar En el vestuario Se escucha música No se pone música Al celular Cuando estamos de local Si se escucha música Y bueno Cuando estamos visitantes Y mira que lindo Lo que nos está llevando esto Este ¿Qué música se escucha? Es lo que ponga Lo que venga ¿Quién es el encargado? ¿Quién es el encargado? Porque hay uno Que siempre compra la parada Claro Hay mucho que pone música ¿Sí? El que toca el celular Ahí mueve Pone y ya está Ah pone y ya está No hay uno que diga Che la música es mía No hay uno fijo Que ponga ¿Y qué se escucha? Todo ahí Trap Todo lo que ponga Pualquiera De todo Hemos de eso La apretada una y ya Ya está Ya está Bien Lo que te he grabado De adentro ¿Quién es el más calentón? El más calentón El más calentón El Jero El Jero Con esa cajita tranquilo El Jero El vestuario se enoja ¿Viste? Con esto ya podés Un tipo de paso a 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 paso Yo quiero saber esto ¿Hay gastada después En la escuela Afuera Digamos Después de los partidos Con los otros chicos En los otros clubes ¿Hay gastada? ¿Hay apuesta? ¿O hay gastada? ¿O algo? Cuando tuvimos el clásico Contra Unión Verde En Cancha de Salmento Bueno Estuvimos Haciendo apuestas Con un amigo Y perdí todo ya Así que No No Se ganó Se ganó Y se pierde Y con un tico Claro No Bueno Pero puede pasar También La próxima te toca ganar Se escapó por nada Ese partido Se escapó Se escapó por nada Tuvieron un par de partidos Así que se escaparon Por nada Bueno Conseguí el otro día El empate También Fue Sí Se nos escapó Una desatención Ahí a lo último Que le entregamos la plata En la mano del rival Y bueno No durmieron Y te iba a decir Hablando de que Se sumaron chicos nuevos Contanos El profe Los horarios que entrenan Los días que entrenan Bueno Yo entreno toda la semana Con todas las categorías De sub 15 a primera Después bueno El técnico Tu técnico Tu categoría El Ale Muy bueno La verdad que Venimos bien con él Lo extrañamos Como dice todo el grupo Extrañamos a Saúl Queremos que vuelva Pero Ya depende de él Bueno Los días que entrenamos De lunes Miércoles Jueves Viernes Y el lunes Es físico Lunes físico A morir A morir ¿Se perdona alguna Fran? ¿Qué va? Perdonaste así Claro Y eso que vos por ahí Juega el domingo Claro Juega el domingo Sub 17 Y el lunes ya tiene que ir A practicar con sub 15 O sea Claro Que por ahí la sub 17 Tiene libre Claro Tiene libre El lunes Y eso te iba a decir Y vos Esa exigencia Te la bancás Digamos No es que decís Che hoy Yo jugué ayer Hoy no Yo voy Y le doy al 100 Como siempre Mirá vos No vayás No vayás nada Yo quiero llegar A la sienta ¿Vos vas con la negra también? No Ya dejé Dejaste Iba con la negra Completo Pero a lo viernes Al entrenamiento arquero Con Walter López Che Pablo ¿Qué sentiste Cuando Mario Te llamó a primera? ¿Qué sentiste en ese momento? ¿O te pasó? Una felicidad Te arreglé Llamé a mi papá enseguida Y le digo Pa Estoy en primera No me creyó Le tuve que pasar la foto ¿En serio? De la cita ¿Cómo te llevó el viernes? ¿El sábado te llevó? Me llevó el sábado a las tardes Y bueno Había pasado esto Desde el presidente Y ahí me lo dejó Y después cuando me cizaron otra vez Se subió otra vez la alegría Y bueno La gané de entrenar Con el rojo otra vez ¿Y él ¿Viste esa noche? No No Mirá vos Y esa Esa situación que vos decís Llega como ¿Por Facebook? ¿Por Whatsapp? Por el grupo de Whatsapp Que tengo con todos los chicos De sub 7 a primera Ahí pasan todos Ahí te enterás De esa manera te enteraste Y ahí por ejemplo En el estuario de primera ¿Música? Música Sí Ahí sí hay uno que la maneja Ahí sí hay uno Fijo No lo conozco bien Pero está Pero ese Ese maneja la música No se toca No Bueno sí lo conozco Pero son todos igual Saúl Y bueno está el otro Que no lo conozco Y como ¿Qué música se escucha en primera? Raíz Cumbia Cumbia Está muy bien Otra generación Sí Otra generación Unos palmeras Llega Luna Más bien Otra generación quedaba lindo Lo del fuego Todo eso No sé Los palmeras El grupo Cali Todo eso Sí sí Muy bien Muy bien Muy bien Y en la escuela ¿Vamos bien? No No Más o menos Qué sinceridad Más o menos Hay que decir la verdad Más o menos Está bien Pero ¿A qué escuela? No No nos contó Voy a la escuela 60 Ajá De mañana De mañana Y Lo de Hablamos de fútbol Hablamos de la mañana Ah Se me había ido lo del barrio ¿En qué barrio? Para que subí Que la gente viví Y que vos Si jugamos a la pelota O podemos jugar a la pelota En el barrio de la 60 En el San Miguel Vivo cerca de la vía Y bueno Ahí siempre vamos todos los días A veces Bueno, voy yo a veces A jugar a la 60 Que está el playón ahí Ajá Se juntan muchos chicos Y bueno Jugamos Un rato ahí A la gente hay que decirle Allá en el barrio San Miguel En el barrio Matadero La escuela ahí El playón que está allá Queda A los nuevos loteos Sí señor En el barrio Matadero Como decíamos nosotros Para que se ubiquen Ahí se arma el lindo fulbito Ahí se arma ¿Y cómo se elige eso? ¿Panique eso? ¿Ya lo tienen armado? ¿Panique eso? ¿Panique eso? O ese se junta el San Miguel Contra las 74 A eso quería llegar Nosotros Ahí hay de barrio Venimos a una época Que era el equipo de barrio Lo hemos contado Cada uno Cada barrio tenía una canchita Donde era local Y además teníamos Este El equipo del barrio Y el otro Era media cuadra Pero ya era otro barrio Y eran los rivales Y ese se manejó Y ese Y eso pasa ahora ¿Cómo sería? ¿Cómo ustedes son? Barrio contra barrio ¿Cómo juegan? ¿Cómo se llaman los barrios? El barrio San Miguel Y el barrio es el 34 Ahí está Muy bien Mirá vos Mirá vos ¿Y es parejo? ¿Es parejo? Parejo ¿Parejo? ¿Se pone lindo? ¿Se pica por ahí? ¿O no se pica? Sí Una vez se tuvo que Se pica por ahí ? ¿Cuántas veces has pasado? Sí Nosotros también Sí Sí Este Pero está muy bien Que Pues eso de tener el fútbol dice o salvo a correr o voy a fútbol 5 o voy al barrio y fíjate que ya lo están sentando a primera, es lo que decimos siempre capaz que, no sé si mucho pero medio pasito más detené a lo otro, cuando vos tenés la pelota en la cabeza todo el día no digamos todo el día porque te voy a retar porque te voy a decir, hay que ir con la escuela vamos con la escuela no me la afloje a la escuela no me la afloje a la escuela eso está bien, ahora hay victorias maestras de todas las cosas que se pueden hacer que más vale agarren una pelota y se pongan a jugar a los chicos la escuela y juegan a la pelota eso es lo más lindo que pueden hacer con tanta, entre comillas, pavada que hay, ustedes hoy hay internet la play y todo, nosotros en la época también estaban los videojuegos y también había otras cosas para hacer, pero el que elegía jugar al fulguito los papás sabían, estaban tranquilos sabían que estaban ahí, y por ahí volvía uno con la pata rota con la jeta rota, llorando y van a decir, pasó toda la vida y son chicos y va a pasar y va a pasar toda la vida no éramos ninguno santos ni antes ni ahora ni van a ser pero los papás sabían que estaban ahí un grito vamos que acá se han mandado algo salía de la canchita te llamaban todo eso y eso era lindo y esa es una ventaja a la larga tener potrero es una ventaja yo le preguntaba a Nahuel cómo veí, te acordás cuando hablábamos de la zona que decíamos se notan los lugares donde hay potrero donde cómo juegan los chicos por ahí se nota se nota hay barrios que hoy no le ha quedado potrero y hay otros que sí tienen lugares donde los chicos se juntan o hasta a veces se van hacia otro barrio porque en la canchita lo que vos lográs bueno, vos como arquero también en la canchita te van a empujar te van a no hay árbitro ahí no hay árbitro vas a tener que bancar una patada de más que después en la cancha no te la van a dar pero si te la dan ya estás preparado los empujones que te chamuyen que te hablen que te quieran sacar partido vos como arquero que te pateen de cualquier lado que entró, que no entró que salió que pasó por abajo que pasó por arriba y te va acostumbrando y hay vivezas distintas y después las tenés y nunca hay la misma categoría siempre con más grandes o con más chicos siempre no hay categoría el de 13 años o hasta el de 20 y pico eso es lo lindo se va perdiendo por ahí pero bueno la misma ciudad se van andando y van quedando en los lugares cada vez queda menos canchita yo estaba viendo ahí que enviaron unos corazoncitos Mariana Duré mando unos corazoncitos unos corazoncitos ¿novia tenemos o no? ¿usted sabrá? ¿se puede preguntar o no? ¿novia tenemos? no, novia no ¿novia no? no, está bien no llegó todavía la categoría de novia a los 14 andaba de novio y decía mi novia en esa época no me acuerdo que me había hecho gancho gancho que viejo como que viejo ¿sabes lo que hace gancho? ¿así? ¿no? ¿y qué? hace gancho era a ver un amigo tuyo ponele bien un amigo tuyo y te dice aquella chica te vio y entonces el vago va y habla con la chica habla con vos y lo hace encontrar los dos y qué sé yo para que se conozcan eso era hacerse gancho en nuestra época ¿te pasó? después de esto tenemos que si tienes redes sociales eso le quieren preguntar ajá Pablo ¿tenés redes sociales? Instagram ¿cuál es Instagram? más que nada si de verdad es activo bueno si querés decirlo porque después todo lo que ven en el video los videos estos han tenido más de 3 mil reproducciones después así que la gente los mira y en ese video van a escuchar el tuyo y seguramente van a sumar seguidores si lo querés pasar si lo querés pasar decilo Pablo no ves antena Pablo Nahuel Santana así nomás así nomás ah no precisan todo tener el vago no nada defende cómo te lo aceptes y no hay otro que ya exista con ese ah así rápido ahí quedó ahí está está bien entró como loco está bien muy bien che y volviendo al tema cargada y eso por ahí de subir en la historia de Instagram o la de Whatsapp Pablo listo sube videitos que arma él incluso lo armás vos ¿no? lo de Sarmiento ahí lo más grande él me armó un par ahí me mandó la otra vez che mirá el meme que la armé a él ah muy bueno vos me lo mandaste a mí dijiste que era vos que lo había hecho no mirá 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 que vivo mirá me mandó mirá que copado lo que ando haciendo está como Alejandrina le digo Alejandrina a los flyers que hacemos la presentación muy bueno Alejandrina yo le decía acá viste y un día vino y me dijo che podemos mandar un saludito a mi amiga que vende el producto que es la que no hace los flyers como la que no hace los flyers le digo y si mi amiga si mandale saludos le digo si pero no era que yo pensé que lo hacía vos querida le digo y en la vuelta igual te están robando los memes mirá mi amigo mirá y vos recate diciendo mi amigo cuidado yo no te robé ninguno cuidado cuidado muy bien bueno acá mal vio el sider dice genio pablo nathanie roof dice genio pablo siempre colaborando en el club así que siempre el jueves estuvo laburando hoy ya lo dije por eso por ahí no lo dije ahora pero el jueves estuvo fue uno de los chicos que fue y estuvo desde las 10 de la mañana hasta las 5 pero siempre yo he tenido la oportunidad de ir a los campeonatos de ser pelotero ahora no ser planillero claro siempre he estado en las planillas en las pelotas siempre llevando al club que me vio crecer como de chiquito muy bien ese es que de pertenencia eso muy bien y nos dio los materiales para con todos los compañeros que tenemos ahora y seguir trabajando ché este hemos hablado hay algo con lo que quiero cerrar de todo hemos hablado de todo compañero cosa que con los otros chicos no habíamos hablado la música en los historios nos ponen muy feliz que ya te he citado en primera edición nos contó que se pusieron los chicos este como decir vamos ahora vamos a demostrar que podemos por lo menos intentarlo no importa si pierden pero si está bueno está bueno bueno hoy lograron un triunfo este le mando un saludo a Saúl a mi me yo lo quiero mucho vamos a sacar la relación Sarmiento Saúl no me interesa a mi yo hablo con Saúl como Saúl el striker este como obvio pero buena Saúl el striker la persona muy querida en el ambiente el fútbol a Saúl lo adoro de chiquito lo quiero mi viejo también después lo que él sea técnico de Sarmiento de lo que sea yo no hablo de eso Saúl es triker persona hay un tipo que yo lo adoro muchísimo lo quiero lo conozco de que era de chiquito lo querés porque era independiente ¿sabés porque lo quiero a Saúl? lo quería de chiquito porque papi lo pedía siempre para llevarlo por todos lados y él siempre se lo agradeció a mi viejo eso y yo lo miraba y no lo conocía a Saúl y lo empecé a conocer y después cuando me dijo que era hincha independiente es cuando me dice me dice este tatuaje de Saúl Pablo ¿sabés qué significa tu nombre Pablo? no bueno le vamos a contar a tu papá y a toda la gente que nos está escuchando el significado de Pablo hemos hablado de todo con Pablo ya para despedirnos después Nahuel le va a hacer la pregunta final Pablo ya creo por dónde va la respuesta siempre digo viene del latín Paulus que significa pequeño en latín significa pequeño pero el nombre Pablo castellanizado tiene la característica o significa honesto mirá las tres cosas que significan honesto tímido y perseverante da la sensación de que Pablo tiene las tres cosas porque no es que es tímido pero tiene un poquito de timidez ahí está ahí un tipo tranquilo ¿viste? ahora se lo ve honesto honesto en las respuestas en todo lo que contó y perseverante ni hablar lo está contando él en todo lo que hace para tratar de llegar a cumplir se está entrenando la semana completa sale a correr aparte Pablo significa honesto tímido y perseverante acordate de eso y va a quedar en el video grabado Pablo Nahuel significa pequeño tigre ahí está claro porque Pablo significa pequeño ahí está muy bien muy bien y Nahuel tigre ahora lo pone la mami muy bien se le está cayendo la mami se puso celoso a la mami que el de la radio lo dice yo lo sabía yo también lo sabía por eso le pusieron así el Gea seguro que ni sabía yo le dije a Gea cuando sea grande y atajen primera le van a decir pequeño tigre pequeño saltamonte no estaba entre Iori o Pablo Nahuel Ricardo Horacio o Pablo Nahuel claro viste este perdió y perdió pues Pablo Nahuel bueno la pasaste bien Pablo te gustó venir primera vez que estaba en radio en tele o algo o ya había estado ya seguro bien ya tenía experiencia pero muy bien felicitaciones gracias de nuestra parte a seguir adelante vos y todos los chicos de tu categoría de todos los clubes cuenten con nosotros para lo que necesiten siempre les decimos cuando hay una venta o algo si se olvidan del club mandenlo a ustedes o algo para que lo promocionemos nosotros no les cobramos nada a los clubes lo hacemos gratis y bueno siempre que podemos vamos a las canchas nos vamos rotando nos vamos viendo vamos sacando fotos nos vamos subiendo le va a quedar el video este de recuerdo para hoy para vos para tu hijo el día de mañana para tu hijo que vean como eras vos a esta edad y lo que estabas haciendo y lo que estás consiguiendo y a meterle para adelante a meterle para adelante y en la vuelta va a ser la pregunta final bueno ya hemos pasado por todos los rubros creo con Pablo haciendo preguntas excelente no ton la verdad gracias Pablo por venir te avisé hoy recién pero bueno aceptaste y bueno vos sabés que el programa se llama el sueño del pibe así que la pregunta final sería ¿cuál es tu sueño de pibe? mis sueños tengo dos es debutar en la primera de Sarmiento porque mi hijo me dijo Pablo vos de acá no te vas a decir debutar y es para mi para mi papá que también jugó en Sarmiento y bueno y es tuyo y se nota que trabajas todos los días para eso y bueno después jugar debutar en nuestro equipo de afuera de AFA también como si Dios quiere ve aquí un momento para arriba ser futbolista profesional se va a dar ojalá que sí te lo merecen ojalá y bueno y al luchar por ahora eso de que quieras atajar en Sarmiento está buenísimo porque vos fijate que la chance la vas a tener está un pasito está un pasito está ahí tomalo con calma seguí por el camino que va y metele para adelante nomás así que bueno un saludo a la familia los conozco toda la vida familia que aprecio mucho y bueno querido que sigas bien gracias por aceptar venir saludos a los chicos de tu categoría bueno que se animen a venir así charlamos también con los demás chicos a ver el martes lo agarro yo y ven a ver quién sigue primero me agarrás a mí después vamos a intentar agarrar dale ahora vamos a hacer ponemos música y vamos a hacer una foto así te quedas de recuerdo y muchas gracias saludos nos vemos gracias chau chau